Mujer, mujer Tú me has robado la paz y el alma, entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira que te amo y te adoro sin cesar Tú me has robado la inquietud del alma Tú me has robado la paz y el corazón, entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira que te amo y te adoro sin cesar Música Ya no me hagas suspirar, mira que te amo y te adoro sin cesar Música